de More Life. Es un producto que consumo desde hace muchos años. Son tantos que se los pueden dar en los teléfonos que les voy a dar en unos momentos más. Yo hago mucho ejercicio y complemento mi alimentación con More Life. Cuatro cápsulas por la noche, más que suficiente como para que usted note los resultados casi desde el primer frasco de aplicación. Puede tardarse un poquito más, pero prácticamente desde el primer frasco usted empezará a notar la gran diferencia antes y después. Y claro, empezará también a regenerarse desde adentro hacia afuera y a notar la belleza. ¿Dónde le pueden dar más información acerca de este excelente producto? En el 5518-7539 o 5526-1518. More Life es un producto 100% natural. Se lo recomiendo porque lo uso. Ahí está la foto. Y si quiere ir por él, vaya a Plaza Comercial Tacuba, Tacuba, número 46, local C11, en el centro. Y recuerde, más belleza, más salud y más vida con More Life, señores. ¡Tómalos! No quiero sentir esta culpa. Este, que yo tuve la culpa de que si ella hubiera detenido todo a tiempo, no le hubiera pasado. Yo no quiero sentir ese rencor, esa rabia. Rocío, la misión en esta vida va a ser apoyar a mi hija. Va a ser apoyar a mi hija en todo lo que ella quiera. Si ella quiera perdonar a su madre, yo la apoyo. Sí, sí, ella quiere rehabilitarse, pero yo lo único que quiero es que la vea un psicólogo para que ella esté... ¿Qué va a hacer? ¿Usted quiso llevarse a sus nietos? Sí. ¿Le suplicó a Elvia que se los llevara? Le supliqué que me los dejara antes de que estuviera su actual pareja, pero ella no quiso. No, no quiso. Que con ella iba a estar mejor. Ocho de la noche con trece minutos. La expareja de mi mujer le arruinó la vida a mi hija. Antes de continuar con este tema, hace un par de días, visitando los albergues y visitando los lugares que nuestros investigadores visitan para atraer los casos y atender a las denuncias de nuestro público, Nuestro investigador Fabián Pasos fue a uno de los albergues y me mandaron un mensaje que quiero compartir con ustedes, porque necesito de su ayuda y porque necesitamos rescatar a esta pequeña. La imagen, se los advierto, es muy fuerte. Es un caso real, como muchos pueden haber en el mundo. Si tienen niños en casa, por favor les pido, retírenlos de la pantalla. Y sin más, se los comparto con mucho cariño, esperando de antemano, nuevamente se los pido, contar con su ayuda. Y por supuesto nosotros ya estamos poniéndonos a trabajar para encontrar al médico necesario. Les comparto el caso de Guadalupe, una pequeña que vino de Sinaloa con su madre y su otra hermana. Corre la toña. Hola, Rocío. Muy buenas tardes. Pues yo quiero, yo tengo el deseo de conocerte y espero conocerte. Mira, es que yo necesito ayuda porque, o sea, que yo nací sin nariz y no tenemos los medios para operarme. A mí, a mi mamá y a mi hermano, porque mi papá nos corrió y luego nos, a veces que nos pega y nos dice de jocos. A mí, a veces, me dijo que, no, que me gusta mucho su programa y que ya me voy a Sinaloa y que espero muy pronto, vengo para mayo. Una niña que nació sin nariz, ellos estuvieron en un albergue que se llama Nuestra Señora de Lourdes. El papá las corrió de su casa, son tres mujeres, la mamá, dos hijas, una de ellas, Guadalupe, que por supuesto tiene el problema de que nació sin nariz. Necesita muchas cirugías, por supuesto reconstruirle y darle esa nariz que necesita. Confiamos en nuestros médicos mexicanos que nos puedan ayudar y hacer, pues, una obra de calidad como la que ella necesita porque no tiene recursos, por supuesto. Guadalupe de antemano, te digo de corazón, gracias por confiar en mí. Voy a hacer absolutamente todo lo que esté en mis manos. El equipo de cosas de la vida entero ya está pensando en ti muy positivamente y buscando todas las herramientas que necesitamos para poder ayudarte. Gracias por ver el programa y espero muy pronto tenerte aquí y poderte dar un beso. Y que tengas la más blanca de las Navidades y no pienses en quién no te quiere, porque no vale la pena. Dice que su padre no la quiere y que a cada rato le dice que ella se va a quedar así para siempre. Eso no es verdad, Guadalupe. Piensa mejor en todas las personas que desde hoy estamos orando porque tú estás bien y para que tengas lo que tanto has querido, que es tu nariz. Vamos a ponernos a trabajar. Que Dios te bendiga. Como se acerca la Navidad y es una época como de mucha melancolía, de mucho recordar, de mucha unión. Y cómo hay personas que se gastan la vida, la energía misma, dañando a los demás, insultando de una u otra forma. ¿Cómo queremos, me pregunto yo, salir adelante y evolucionar si vamos a seguir así? ¿Elvia? Sí, Rocío. Sí, Rocío, pero... Tú vas a... te vienen tiempos muy difíciles. Sí, lo sé. Estás enfrentando una demanda por parte de tu esposo... Sí. ...para quedarse con la custodia de tu hijo. Yo creo que la va a ganar él. Y ahora también la abuela de tu pequeño hijo de tres años se quiere quedar con el chiquito, Socorro, porque ya vio cómo está toda esa situación y dice, yo tengo pavor de que ese niño se quede en manos de Elvia. Porque ha demostrado que no la supo cuidar. Y fíjate, Socorro, es la madre de Armando que está en prisión. Pero ¿cómo lo viene a pelear, Rocío? Si ella crea un monstruo, ¿cómo viene a pelearme a mi hijo? ¿Cómo quiere ella educar a mi hijo si ella no tiene tan buena referencia? En eso tienes razón, pero entonces yo no sé qué proceda en estos casos. Vamos a consultar ahorita con Lupita, pero... Y no sé hasta dónde al juez le importe, supongo que mucho, que ese pequeño se quede con Elvia. No sé si él crea que corre peligro con ella o no. Ahorita lo vamos a consultar con Lupita. En lo primero tiene razón. ¿Para qué se queda ella con un pequeño si no supo educar al mayor que está en la cárcel, no? Es un razonamiento lógico, pero yo no quiero dar ideas. A lo mejor ni contigo ni con ella. Que pase, Socorro. Doña Concepción le pedí ayuda y ayuda es no hablar de las cosas negativas y mucho menos en frente de su nieta. ¿Cómo está, Doña Socorro? Triste y mal. Triste y mal. Supongo que como madre está dolida por lo que le pasó a su hijo. Pero señora, como sociedad y como ser humano sabe que es lo justo. O sea, él cometió... Es un delincuente. Ya vio todo lo que hizo su hijo. Ya vio todo lo que hizo su hijo. ¿Y tú cuando te preocupaste por su hijo? El imbécil, el imbécil de su hijo tomó todo lo que hizo su hijo. ¿Qué? Mi hijo mantuvo a su hijo. Mi hijo mantuvo a su hijo. Qué bueno que esté pagando, qué bueno que esté pagando. Eso, Socorro. Todo, todo lo daño que le ha hecho a mi hija. Sí, yo sé que mi hijo está mal. Qué bueno que esté pagando todo eso, señora. Adán, Adán, en ningún momento la señora ha dicho lo contrario, ¿eh? La señora está bien consciente. Ahora, Doña Socorro, con todo respeto, pásese por acá y siéntese acá. Con todo respeto, señora. Yo creo que si su hijo mantuvo a los hijos de Elvia o no, pues eso es algo que le compete tanto a Elvia como a su hijo. ¿No? Porque cuando uno se casa con alguien que tiene hijos, obviamente viene el paquete completo. Sí, señorita Rocío, pero... El señor Adán jamás se preocupó por sus nietos, por sus hijos, ni doña Concepción jamás yo iba a su casa de ella. Porque ella no me dijo que mi hijo estaba mal. No, mi hijo hasta necesita un tratamiento psicológico, porque no nomás tengo ese hijo, tengo otro. Y yo nunca, 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 nunca mi hijo hiciera una cosa de esas, señorita. Nunca fue violenta, mi hijo. Nunca, 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 él vivió el trauma que su papá me pegaba a mí. Uy, pero nunca, nunca. Ahora, ahora, ahora. Señora, permítame tantito, por favor. No, 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 no. Rocío, permítame tantito. No, espérame tantito, por favor, Adán, déjame hablar con él. Adán. ¿Qué usted dijo que su hijo es violento? Vean nada más. Tú también fuiste violento, tú también fuiste violento. Señora, socorro, es bien importante lo que usted acaba de decir, para mí es vital. Su esposo, el papá de Armando, le pegaba a usted, y él lo veía. Cuántos años tenía Armando. Como 12. ¿Y qué pasó con su esposo? Me separé de él. ¿Por lo mismo de los golpes? Por lo mismo, exactamente. ¿Lo demandó, lo denunció? No. ¿Simplemente se separó? Nada más. ¿Cuántos hijos tuvo usted con ese señor? Tengo tres. ¿Los tres hijos vieron golpes, vieron el maltrato? Es más grande, es Armando. Bueno, señora, en muchas ocasiones, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, en repetidas ocasiones hemos marcado lo importante que es que nuestros hijos no presencien abusos ni falta de respeto por parte de nuestras parejas, ¿cierto? Porque daña la psiquis. Eso que está haciendo su hijo es consecuencia de lo que vivió seguramente. Pero, a ver, señora, si ella sabía, ¿por qué no me dijo a mí? Si ella hubiera hablado, si él hubiera hablado, ¿por qué no le dijiste? Si ella me hubiera hablado, no tuviéramos el problema ahorita, ni mi hijo estuviera en la cárcel, ni tu hija tuviera el problema que tiene. Cuando menos una señora consciente, ¿no? Sí, sí, pero cuando menos una señora consciente. Yo sé que mi hijo está pagando su delito, que mi hijo está pagando su delito, y no, no me es grato, señorita Rocío, ¿por qué no? Es muy doloroso que una madre tenga un hijo en la cárcel. Yo lo entiendo, señora, pero en este caso... Pero él me tenía amenazada. Bastante merecido. Ahora, doña Socorro, usted quiere reclamar la custodia de su nieto. De mi nieto, Miguelito. Tiene tres años. Sí. ¿Para qué lo quiere, señor? Exacto, ¿para qué lo quiere? Mire, hay una cosa, señora Rocío. Ella tiene la culpa, y lo voy a decir porque ella nunca ha estado en su casa, dice que siempre trabajó, nunca estuvo al pendiente ni de Montserrat, ni de Santiago, ni ahora de Miguelito. Ella toda la vida trabaja, ¿sí? Yo tengo más nietos, y mis nietos van por buen camino. ¿Viven con usted sus nietos? Tengo tres que viven conmigo, y ya uno tiene 12 años, 10, y 3 años. Y los niños van bien. Yo no voy a dejar a la criatura. Ahora, si Adán hubiera querido a sus hijos, los abandonó. Ella, ahorita, ahorita está mi hijo en la cárcel. Permítame, señora, yo nunca abandoné a mis hijos. Ella, al ratito, con el primero que pase, señorita Rocío, se baja. Pero nunca abandoné a mis hijos, ¿eh? Yo me fui por otras circunstancias, señora. Es lo mismo que yo le pregunte. Por otras circunstancias, yo me fui. Ahora, ¿usted tiene medios para poder cuidar a ese niño, para poder mantenerlo? Pues yo trabajo. Y si usted trabaja, ella también trabaja, tampoco se puede hacer cargo del niño. No, no, pero yo tengo mi negocio, tengo una recaudería, y ahí lo puedo tener, como tengo a mi niño de tres años. ¿Tiene un niño de tres años? Ese es mi nietecito que me deja, mi nuera, porque yo... Otro nieto que tiene tres años, que usted lo cuida. Yo lo cuido. Bueno, aquí el punto es, ¿eso es posible legalmente, Lupita? ¿Es posible, ante las circunstancias como están, ella puede demandar la custodia de ese pequeño? ¿Qué dice la ley? Claro que sí lo puede hacer, Rocío, pero falta que la autoridad le conceda ese derecho. Claro. Aquí primordialmente se vela por el interés superior del menor. Y esto significa que se tiene que investigar en qué lugar puede estar mejor y con qué persona puede también el niño desarrollarse y crecer mejor. Y creo que aquí ninguna de las dos, señora, usted proqueó un delincuente y ahora se excusa en que fue víctima de violencia. Perdón, pero sí es cierto, casi todos los delincuentes que están en la cárcel fueron víctimas de violencia o de abusos sexuales o de violación, etc. Pero eso nunca se va a justificar. Usted propició un ambiente de violencia, el cual, por supuesto, no estamos dispuestos a exponer a un menor a que sufra también esas consecuencias. Los jueces familiares, Rocío, hoy en día se dedican a investigar a través de estudios psicológicos, psiquiátricos y de trabajo social, con quién puede estar mejor el menor. Y cuando nadie es apto, pues se van a la institución maravillosa y noble que tenemos, que es el DIR. En lo que los padres progenitores, en un momento dado, pues superan ese problema emocional que tanto les ha afectado. Así es que, bueno, ustedes dos definitivamente no creo que sean aptas. Tienen que asumir su responsabilidad. Tener hijos es muy fácil. Cualquiera podemos procrear, pero ser realmente padre y madre implica dedicación, esfuerzo, desarrollar amor, buscar principios, valores para darles a nuestros hijos ejemplo. Así es que, Adán, usted no se excuse de que sí fue buen padre. ¿Usted los abandonó? Por favor, así es que asuma su responsabilidad. Sí me gustaría decirte, Monserrat, dos cosas importantísimas. Número uno, eres una gran mujer, eres joven, puedes salir adelante, vales mucho, no tienes precio. Número dos, el delincuente ya está recibiendo su castigo. No quedó impune, alégrate. Va a estar en la cárcel 30 años. ¿Qué más quieres? La pena de muerte no existe, bonita. No, para que las mamás no metan a cualquiera a su casa y que no les pase lo que a mí, que me golpeaba con el cinturón, me cacheteaba, me jaloneaba. Yo creo que nadie tenemos por qué pasar eso. Mamás, por favor, no permitan. No hagan lo que ella hizo, de meter a cualquiera a su casa y pasar lo mismo que me pasó a mí. No lo permitan, porque nadie se lo merece. Estoy de acuerdo contigo, hermosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo y la ley también prevé eso. La única forma de prevenir delitos sexuales es precisamente que papá y mamá estamos obligados, sea niño o niña, a darles educación sexual, hablarles de sexo y tenerles la confianza para que ellos también la tengan hacia nosotros y nos informen de todo aquello que les aqueja. Bueno, hay una persona que no he presentado y que quiero hacer pasar que se llama Yolanda. Yolanda es mamá de Elvia y Yolanda casualmente también está interesada en reclamar la custodia del pequeñito. ¿Cómo se llama el niño? Miguel. Adelante, Yolanda. Buenas noches, Rostil. Bienvenida, señora. ¿Cuántos hijos tuvo usted? ¿Yo? Sí. Tuve tres. ¿Puedes sentar? Tres. ¿Usted es una señora maltratada? ¿Es una señora a la que golpearon? Sí, Rosy. ¿La golpearon? ¿Su esposo? Sí. ¿Y sus hijos lo vieron? Sí, desgraciadamente sí, Rosy. ¿Se divorció? Sí. ¿Ya no está con su pareja? Sí, no, ya no. ¿Se volvió a casar? No, Rosy. ¿Ya no? No. ¿Usted en algún momento de su vida descubrió o se percató de que su hija estaba siendo golpeada, estaba siendo maltratada? Sí, sí, sí me percaté. Y cuando yo fui a visitarla y le vi golpes, le dije que qué le había pasado. Y me dijo que, pues, ella quiso negarlo, pero, pues, no soy tonta. Yo me di cuenta y le dije que no, que a mí no me hacía tonta y que dejara a este hombre, que porque no tenía por qué estar aguantando golpes. Doña Yolanda, ¿usted en alguna parte de su vida demandó a su exesposo, al padre de sus hijos, por golpes? No, Rocío. ¿Nunca lo hizo? Porque antes era uno muy tonta, pero ahora, pues, me doy cuenta que, pues, puede uno acudir a varios lados para recibir la ayuda. ¿Y por qué no acudió? Pues, le digo que eso fue hace muchos años. No, no, no. Yo digo, ¿por qué no acudió por su hija? Ah, por mi hija. ¿No quiere a su hija? Sí, Rocío, sí la quiero. Entonces, porque digo, uno debe de quererse uno mucho. Yo me adoro, ¿no? Es en serio, no es de risa. Uno debe de quererse mucho. El amor empieza por uno. Pero les pregunto, señoras y señores, si en algún momento dado ustedes se enteran que a alguien le falta el respeto a sus hijos, ¿qué harían? ¿En qué se convierten? Sale la fiera, señoras y señores. Y por eso es que le pregunté. Usted no fue capaz de demandar a su exesposo. No lo entiendo, pero, bueno, hay muchas personas o señoras como usted. Pero si ya vivió eso, si ya cometió un error, si ya sabe que cometió un error, ¿por qué permitió a sabiendas que su hija era golpeada que lo siguieran haciendo? ¿Por qué no demandó? Pues tal vez miedo, Rocío. Tal vez. ¿Miedo a qué? Pues es que a veces uno es muy ignorante. Entonces. ¿Pero a qué le tenía miedo usted? Pues porque ella me dijo que él amenazaba, que le iba a hacer daño a ella y a los niños. ¿De todos modos se lo hizo? Sí, pues a lo mismo. Y no lo demandaron a tiempo, ¿no? Entonces, si lo hubieran demandado, el hubiera ya no existe, pero para las personas que están en esa situación, remarco, recalco una y otra vez, es mejor demandar y jugársela a que una cosa así suceda. De todos modos, el agresor va a seguir siendo agresor. Hay una persona en público que quiere opinar. ¿Quién es? Señora, ¿su nombre? Claudia. Bueno, yo le quiero decir a la señora que, pues la verdad, primero están los hijos antes que cualquier hombre. Primero se defiende a los hijos con toda la garra antes que estar con otra persona. Esa es mi opinión. Y que, por favor, pues suba su autoestima, porque la verdad sí se ve muy apagada. No es de que su mamá, de que nadie. Usted primero quiere hacer para que otros la quieran. Esa es mi opinión. Gracias. Ahora, doña Yolanda, usted quiere reclamar la custodia de su nieto. Sí, Rocío. ¿Usted trabaja o algo o no? Sí, trabaja. Sí, trabaja. Sí. ¿Y con qué tiempo lo va, lo piensa cuidar o le piensa educar? Yo tengo un negocio. Yo tengo un negocio que sí me da tiempo para, pues, para darle tiempo también a él. Entonces, por eso es que yo nunca trabajé en fábrica, para darle tiempo a mis hijos. Doña Yolanda, entonces usted, como madre, reconoce que su hija no está capacitada para cuidar a sus hijos? Pues, como persona, yo pienso que, pues, tuvo, este, pues, tuvo su error. Pero, pues, yo por lo que veo, todos lo están juzgando. Y todos quieren ser jueces. No está capacitada para. No, sí está capacitada. No está capacitada. Porque yo la veo como sufre. No hubiera pasado. Yo la veo como sufre. No llora. Con el dolor. No hubiera. Se hubiera evitado todo este problema. No hubiera pasado. No, no. No hubiera evitado. No hubiera evitado. No hubiera evitado. A ver, señores, perdón por interrumpir, pero sí es bien importante dejar bien claro lo siguiente. Aquí no somos quién para juzgar a nadie. Simplemente, señora, que no queremos. Siempre me preguntan en la calle, ¿cómo es posible que de verdad puedas dormir después de todas las historias que presentas? Pues, es muy simple. Porque no me gustan los problemas. Y creo que la mejor manera de enfrentarlos es solucionándolos, buscándoles el lado amable y positivo y ayudando a la gente que los tiene. Entonces, no es que seamos jueces si queramos crucificar a su hija, señora. Es que nos interesan los otros hijos también. Además de su hija, que tiene que entrar en tratamiento. Sí, yo lo entiendo. Pero yo creo que ella tiene que ver sus errores y pues tratar de que ya no suceda lo mismo. Correcto. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con los pequeños? Livia, y luego voy otra vez con Lupita para que me digas, en caso doña Yolanda lo puede reclamar o no, o los puede reclamar. Sí, aquí es importante, Elvia, usted es la madre. Usted está pasando por un momento vulnerable. Lo importante es que piense en sus hijos antes que en usted. Si su hijo pequeño está ahorita con su padre, que está en un momento, digamos, más fuerte que usted, usted está vulnerable, está triste, no puede ahorita dar una educación a su hijo, la fortaleza que él necesita, permita que se vaya con él. Y no lo haga nada más por egoísmo de que se lo van a quitar. A raíz de un tratamiento psicológico, usted puede recuperar su autoconfianza, su seguridad para poder recuperar a su hijo, para poder obtener el perdón de su hija y poder tener esa familia que usted quiere. Entonces, trátese y piense con inteligencia en vez de pensar con el impulso. Y Monserrat, te invitamos efectivamente a que recibas apoyo terapéutico. Te recomendamos que en estos momentos de tanto dolor, aproveches esta situación que estás tocando tus fibras emocionales y tu sensibilidad para que puedas salir adelante y recuperar a tu familia que sí tienes en vez de sufrir. No busquen culpables, busquen soluciones y esto más adelante va a terminar. Te aseguramos que el día de mañana te vas a sentir mejor. Lupita. Sí, Rocío. Bueno, que nos quede claro que la familia es lo más importante que tenemos como seres humanos. Es el lugar donde todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y ahí vamos a morir. Por esa razón tenemos la obligación de propiciar siempre un ambiente de respeto y de armonía. Quien no cumpla con esto no es apto y pierde derechos. Entonces, este caso continuará todavía en el foro para saber quién es quien se puede quedar con la custodia. Mientras tanto, señoras y señores, a pesar de los pesares, recordemos siempre que todo, absolutamente todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Estas son cosas de la vida para superar, aprender y seguir adelante. Si Dios, si usted lo permite, mañana nos vemos aquí con más de estas cosas de la vida. Y mientras tanto, abraza a sus familias, disfrute la noche, quédese con nosotros y que Dios los bendiga. Hasta mañana.